La crisis en la frontera sigue agudizándose. La separación de familias y la llegada masiva de inmigrantes han puesto contra la pared a la administración Biden. La crisis humanitaria para algunos se convierte en un negocio para otros. Andreina Rosal habló con un venezolano que cuenta cuánto está pagando a los coyotes para que traigan a su hija a los Estados Unidos. Este venezolano llegó hace tres años a los Estados Unidos. En ese momento pidió asilo político sin imaginarse que a sus tres hijas no se les renovaría la visa. Luego de varios esfuerzos que implicaron tiempo y dinero, tomó la decisión con su familia. Mande a mi hija a Dominicana y a Colombia solicitar la visa de estudiante y se la negaron. Mande a mis hijas pequeñas solicitar la visa y se la negaron. Entonces, es cuando converso con la mamá de mis hijos, converso con mi mamá y converso conmigo mismo y digo, bueno, hay una opción que es cruzar la frontera. Obviamente como papá me da miedo, pero o lo hacemos o no nos vemos. La angustia de saber que su hija mayor está en medio de una crisis humanitaria sin ninguno de sus padres le dio fuerzas. Tengo una hija mayor que su mami murió y cuando ella me dijo, papá prométeme que tú vuelves, entonces para mí eso fue un momento duro porque cuando yo decidí venirme, su mamá tenía un año de haber fallecido y yo sentí que le estaba fallando. Una persona que cruza la frontera ilegalmente es detenida. El tiempo puede ser entre dos días y un mes y medio. Luego debe demostrar que siente un miedo creíble que le impide volver a su país y de esta forma solicitar asilo político. Si la persona que está solicitando asilo desafortunadamente no demuestra que tiene un miedo creíble de que puede ser amenazado o puede ser objeto de violencia física o incluso asesinato cuando regrese a su país de origen, la cosa se pone un poco más difícil. En muchos de los casos este es el factor determinante para que el asilo pase a una segunda etapa que le permitiría llevar este reclamo ante un juez de inmigración. Sin ese factor desafortunadamente la persona va a tener que regresar a su país de origen. Sin embargo, la situación en Venezuela ha hecho que muchos venezolanos como este y su familia asuman el riesgo. ¿Tú no sientes miedo? Bueno, yo siento que el miedo es un sentimiento que nos paraliza y yo no voy a permitir que algo me paralice. Yo todo lo llevo a acción y obviamente que sé que hay una posibilidad, pero yo pienso simplemente en que Dios nos protege y que lo vamos a lograr. Para Noticias Univisión, Andreina Rosal. Gracias. Gracias.